Voy a cantar un corrido Se murió Hermilo Martínez, Canita lo asesinó El mero nueve de agosto, el criador se lo llevó Las nueve de la mañana, Hermilo iba a trabajar Y a su rival lo esperaba, en ese ingrato lugar Canita se vistió de indio para poderlo matar Hermilo iba por la calle con su pistola fajada Canita ya lo había visto y lo dejó que pasara Para tirar la traición lo asesinó por la espalda Hermilo iba por la calle, Canita lo sorprendió Con su pistola en la mano, siete balazos le dio Todavía le dio otro tiro, en la mano le pegó Cuando Canita corría, Hermilo le habló con eco Me tiraste esa traición, me hubieras hablado derecho Para morirme en la raya, como muere un huehueteco De adentro salió su yerno, él todavía lo abrazó Canita ya iba corriendo, la judicia lo siguió El morral con el machete, en la calle lo dejó Toda la gente corría a ver que había sucedido A Hermilo se lo llevaron al hospital de los gringos Y a Hermilo iba agonizando, ya iba más muerto que vivo Canita le dio pa'l monte con su pistola en la mano Se topó con un chamaco y lo bajó del caballo Para poderse escapar, miraba pa' todos lados Hermilo le decía a su hijo, el día que yo esté tendido No quiero luto ni llanto, toquen todos mis corridos Y disparen mi pistola, atiendan a mis amigos Ya me voy a despedir de un caso que ha sucedido Ya se fue Hermilo Martínez para el campo del olvido Sus hijos y su mujer lo recuerdan con cariño ¡Gracias! ¡Gracias!